Gracias por ver el video 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 Y arrojada por el piso Apuntaste hacia mis sesos Dije no fue culpa mía Niña, fue el maldito suelo Me rodió por mi caída Dijo, se cayó el sombrero Y si bebemos la lluvia Y la bebemos de a poco Y la bebemos hasta que se noven papel los ojos Y si bebemos la lluvia Y la bebemos de a poco Y la bebemos hasta que se noven papel los ojos Y si la lluvia no nos moja niñas Nos volvemos locos Y si la lluvia no nos moja niñas Nos volvemos locos Y ahora si estabas llorando Llorando a carcajadas Y pregunté que te pasa Dijiste, no pasa nada Y ahora ya siento la lluvia niña Si se cae el cielo Y ahora ya entiendo tu risa niña Se voló el sombrero Y si bebemos la lluvia Y la bebemos de a poco Y la bebemos hasta que se noven papel los ojos Y si bebemos la lluvia Y la bebemos de a poco Y la bebemos hasta que se noven papel los ojos Y si la lluvia no nos moja niñas Nos volvemos locos Y si la lluvia no nos moja niñas Nos volvemos locos Ay, nos volvemos locos Ay, nos volvemos Locos 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 Gracias por ver el video.